El Ministerio de Cultura patrocina los conciertos del hermano de Pedro Sánchez. Vean la noticia, ahí la tenemos. Es que claro, el Ministerio de Cultura, ¿de quién depende? De Pedro Sánchez. Pues patrocinando los conciertos del hermano de Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez da dinero a las empresas de Begoña Gómez, Pedro Sánchez da dinero a la conseguidora de fondos, a las empresas que hacen intermediarias. O sea, Pedro Sánchez, oiga, aquí hay que empezar contra Pedro Sánchez porque es la clave de donde salen todas estas ramificaciones del nepotismo. Por eso hay que empezar a ponerle nombre a esa famosa X que empieza a revolotear por ahí, por la zona de la entrada a Madrid por las seis, es decir, por Moncloa. Lo primero que hay que hacer en este caso, y eso lo lanzo aquí a la Diputación de Badojo, es suspender de empleo y sueldo a este señor. Quitarle la representatividad de la Diputación para que esté sentado en el teto real. Después, a renglón seguido, la propia agencia tributaria, como tú propio, tiene que abrir una investigación y expediente sancionador. Y luego hay que investigar, porque esto, a ver, vamos a ver, con un sueldo de 55.000 euros, tú puedes tener una vida como ciudadano normal bastante decente en cualquier ciudad de España, ¿vale? Y te da para comprar una casita decente en la que puedes vivir con tu familia y demás. Pero no te da para tres pisos, no te da para un chalet como el que se ha comprado este señor en Elbas, que va a doblar con la obra que tiene que hacer. Y mucho menos, mucho menos, y eso ya lo he consultado con bastante gente, te da para tener 1.400.000 euros en acciones del BBVA. Una cantidad redonda. 1.400.000 euros, ni los ricos tienen eso. Eso me huele a mí a aquello de, querido Emilio, si no aportas me descuelgo. Me huele a mí a alguna cosa de esas, porque independientemente de eso, también tiene casi 100.000 euros en, 70 y tantos mil euros en criptomonedas, 114.000 en depósitos en otros bancos, más lo que tenga a corriente. A mí me huele muy, muy mal, peor que lo de la señora Gómez. Y aquí esto del 1.400.000 euros en acciones del BBVA puede dar mucho que hablar a futuro. Puede dar mucho que hablar a futuro. Además hay un error, hay un error que esta gente no cae, porque el tener 1.400.000, que no es por tener 1.400.000, como el que tiene 10.000 euros en el banco, lo lógico es tenerlos invertidos. No, no, que los tiene invertidos en acciones del BBVA. En acciones del BBVA, pero es que estas acciones realmente no revalorizan esa cantidad, o se revalorizan directamente. Ese dinero es por el pago de algo, porque si no, no tendrías 1.400.000 euros en acciones del BBVA, cautivos, cautivos. Entonces, tendrían que estar inventidos. ¿De dónde viene el dinero del hermano de Pedro Sánchez? Si ha pedido la declaración de la renta de Begoña Gómez, Pedro Sánchez se niega a darle el listado de bienes a Europa, al Consejo de Europa de Begoña Gómez, y el listado de proveedores de Begoña Gómez. Si es que esto huele fatal, huele a podrido. Algo huele a podrido y el olor viene del Palacio de la Moncloa.